Estamos transmitiendo totalmente en vivo en todo Sinaloa, en Culiacán en el 96.9 de FM, en Guamuchil 92.1, Guasave 94.5, Los Mochis 104.3 y Mazatlán 99.5 de FM. También en Los Noticieristas TV, en YouTube y en Facebook, Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas. El tema de los autos de procedencia extranjera lo hemos estado tocando en los últimos días. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio de Los Noticieristas, pues una persona que ya está, iba a decir ya estará, pero ya está encabezando la organización justamente de este proceso tan esperado por un buen número de sinaloenses. Aquí nos acompaña Óscar Luis López Barraza, es el director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Elsa Tez. Óscar, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy bien. Gracias. ¿Ha apurado ahora con este programa, no? Porque aparte andan con el otro, el de los pagos de impuestos, que estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Estamos en tiempo. De los derechos vehiculares. Sí. Afortunadamente, pues ya ves que salimos publicados en el decreto del 27 de febrero, favorecido Sinaloa, debido a las negociaciones que hizo el gobernador del Estado. Vamos avanzando, vamos encabezando las mesas de análisis, las mesas de trabajo. Empezamos inmediatamente el día que el gobernador nos instruyó para dirigirlas. Hemos tenido ya hasta el día de hoy tres reuniones, dos virtuales, una presencial, con todas las áreas y organismos que intervienen, ¿no? Con los del registro público vehicular, con vialidad y transporte, con seguridad pública, y con el SAT de aduanas. Entonces... O sea, entra el gobierno del Estado y todas las instancias federales. Todas las instancias, es correcto. ¿Por qué? Porque lo que queremos, queremos que en una sola visita que nos haga el contribuyente, tengamos ya el vehículo regularizado y emplacado. O sea, no queremos que el contribuyente regrese, vaya y venga, porque le falta algún documento, ¿no? Que ande de ventanilla en ventanilla. Que ande de ventanilla en ventanilla. Porque queremos evitar aglomeraciones y sobre todo que no haya intermediarios. Esa es la principal. Decía por ahí el gobernador, que no debería haber coyotes, ¿no? Que no se dejaran engañar. Porque inclusive, en el primer decleto que salió el 19 de octubre, Luis Alberto, ahí venía dentro de los requisitos que iba a ser la mediación a través de un elemento ganero, un agente ganal, perdón. Y en este decreto publicado ahora el 27 de octubre, donde ya venimos publicado, viene del estado de Sinaloa. De febrero. De febrero, perdón. Ahí eliminaron ese requisito. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el propio contribuyente, el propio propietario del vehículo americano, tiene la facultad de él ir de manera presencial. Ya no se ocupa un agente ganal. Ok. Ni ningún organismo empadronador. Ni ningún organismo. Por ahí estuvo hablando ayer nuestra compañera Dalia Martínez a varias empadronadoras, sobre todo en el norte del estado, que es donde hay más. Y pues ellos están ofreciendo el servicio, no propiamente de gestoría, pero de hacerles el expediente y todo lo demás por 350 pesos. Ok. Pues, ¿qué te puedo decir, Luis Alberto? Ya es una decisión de los propietarios. En mi parecer y nuestro punto de vista, y como lo marca la norma, no nos deberían necesitar, ¿no? Entonces, si ellos tienen todos sus requisitos, porque inclusive el proceso que se está llevando a cabo ahorita, lo que llevamos avanzado, es que va a ser a través de una plataforma. Se va a sacar una cita, y en esa cita hay una prevalorización. Cuando ellos estén capturando a través del portal que en su momento se los vamos a pasar, van a ver una precautura. En esa precautura van a registrar sus documentos, que son tres requisitos principales. ¿Cuáles serían? Que serían el título de propiedad, la factura en su momento, el domicilio y una identificación. ¿Por qué el domicilio? Porque la misma plataforma los va a dirigir al módulo que nosotros tengamos en su momento, que les quede más cerca de su domicilio. ¿Y les va a dar hora y día? Hora y día, exacto. Esa es la idea. Ya presencial. Ya presencial. Ahí hay una prevalorización, porque cuando nosotros recibamos vía internet esa solicitud, ya vamos a estar verificando el vehículo. ¿Ya ustedes van a tener sus datos? Ya vamos a tener sus datos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los requisitos, pues, lógico, viene la matrícula, ¿no? Para ver la procedencia del vehículo. Voy a repetir, entonces, es el título de propiedad del americano. Es correcto. ¿Alguna copia de la factura que tenga? Alguna copia de la factura que pudieran tener. ¿Domicilio? Sí. ¿Identificación oficial? Sí. ¿Identificación oficial? Y el registro del vehículo. ¿El registro? Que es la serie. Buscar el dato de la serie. Buscar el dato de la serie. Del vehículo. ¿Se tiene alguna idea de cuántos vehículos están circulando aquí en Sinaloa sin placas locales y que son importados, pues, de esta manera ilegal? Sí. Fíjate que, desafortunadamente, hasta el día de hoy, hemos tratado de conseguir algún padrón, algún dato con las diferentes instituciones y organismos que existen en este caso. Y son muy variables, ¿no? Algunos traen un padrón de 20 mil, otros 60 mil. Entonces, encontramos uno de hace cinco años donde un solo organismo tenía 20 mil. Entonces, la verdad es que, por eso es que de repente están esas cifras tan altas que, desde luego, dicen que son 300 mil. Claro, a mí me dicen que son muchos. Pues, en el sexenio antepasado se hizo hasta un engomado local, ¿no? Que no fue legalización. Exacto. Para ubicarlos. Para ubicarlos. Entonces, no tenemos la cifra exacta. Yo creo que, y eso es lo que nos preocupa. Afortunadamente, el decreto nos da hasta el mes de septiembre para nosotros tener la conclusión final de los que van a salir legalizados. Pero harían una primera etapa con todas estas instancias. Es correcto. O estarían haciendo por etapas, porque son varios meses de aquí a septiembre. Sí, son varios meses. Vamos a ir por etapas, definitivamente. Ahorita lo que traemos en estas mesas de trabajo es precisamente lo del registro vehicular, que es lo que, por el tema de los sistemas, el tema de la seguridad, es lo que ahorita nos tiene un poquito detenidos. Esa plataforma la va a mandar el gobierno federal. Entonces, es lo que estamos esperando. Que son unas máquinas. Son unas máquinas. Es que ponen esa calquita, el cuadrito chiquito que traen en el vidrio. Es que se lo tienen que cuidar ya que se los pongan, ¿no? Sí, porque definitivamente, como bien sabes, esas calcas vienen a los vehículos casi de origen, salen de fábrica, porque desde ahí ya vienen registrados. Y aquí no se usan, casi no, cambia el cristal la gente y no lo guarda, o les ponen la calca de año con año y no las ponemos, ¿no? Es correcto. Pero cuando vamos al sur, allá te paran hasta los tránsitos o los policías estatales por no traerlo. Es correcto. Es increíble. Sí, porque esa calca trae un chip y ese chip prácticamente es la radiografía del vehículo. Bueno, eso lo van a tener quienes ahorita traigan un carro chocolate, como le decimos ahorita. Ese va a ser su registro, de hecho. Y aparte les van a despedir ustedes una placa como la de cualquier otro carro. Sí, la placa correspondiente al estado de Sinaloa. Ahora, ahí vienen los dolores de cabeza. Sí. Oscar, porque hay gente que compra estos vehículos de una manera muy informal, de mano a mano, en lotes, que es público sobre todo, yo creo, Guasave, los Mochis hay bastantes. Sí. A veces hay decenas de vehículos en estos lotes. Y mucha gente no tiene el cuidado de pedir el título de propiedad original o a veces no los traen, porque algunos son vehículos de aseguranza, que fueron allá ya desechados, literalmente, que ya traen las bolsas de aire, que ya explotaron, o el chasis que medio lo acomodaron, etcétera, etcétera, o que traen el título, pero no traen la factura. ¿Qué va a pasar en estos casos? ¿Cómo se van a analizar todos estos casos? Sí, Manuel, sobre todo, son preguntas que nos han hecho llegar los contenedores. No he leído ahorita los comentarios, pero estoy seguro que ya hay en ese sentido. Lo más probable es que sea una de las principales, porque a nosotros nos ha llegado mucho esa pregunta. La verdad que así como nos llega, nosotros las hemos estado valorando, porque definitivamente vamos a encontrar muchísimos casos de esos, que es lo que queremos ver de una manera, de la manera más legal y más jurídicamente, poder identificar el propietario del vehículo. Eso es lo que queremos hacer. Ahorita no te pudiera decir, en caso de que no tuvieran estos documentos, porque es lo que marca el decreto, porque definitivamente son temas que tienen que ver con la ley y hay que respetarla, pero sí estamos en una disposición de querer ayudar al contribuyente. Entonces, vamos en su momento a tener que hacer ahí algunas adecuaciones a través de notarios, a través de que pudiéramos en su momento poder ayudarlos. Porque sabemos que hay muchos carros, pues como bien lo haces, yo creo que por eso el tema de chocolates es el tema ilegal, porque no traen ningún documento. No traen más. No traen más que, yo creo que el puro vehículo y párrale de contar. Así es. O que tengan cuando menos la investigación que hace la Guardia Nacional de División Caminos, que les despiden una carta por ahí también, cuando hacen ese rastreo, de si tienen algún reporte de robo de ese vehículo. Sí, exactamente. Precisamente por eso la primera entrada para que empecemos a revisar estos vehículos va a ser esa, a través de esa plataforma que es la que en su momento es la que le va a decir el contribuyente, en este caso al ciudadano, si tiene derecho a ir al módulo a empezar a empadronar su vehículo. De acuerdo. Y vienen otros candados. Por ejemplo, ¿va a ser un vehículo por persona nada más? Es un vehículo por persona nada más. Estaba leyéndole. ¿Solamente un vehículo? Mayor de edad, claro. Por persona. Por persona. ¿Qué modelos? ¿Hasta qué modelos? Es 2017 hacia atrás. ¿En el primer...? Sí, 2017. ¿17? 17. Esto es lo interesante. ¿Ese que eran más antiguos? En el primer decreto eran ocho años. Entonces, en este que salió ahora en febrero, pusieron cinco años nada más, entonces estarían entrando en 2017. ¿2017? Sí. Entonces, cabe señalar ahorita y hay que aclarar también, porque también nos han preguntado muchísimo, que hay agentes ahorita que quieren empezar a traerse el vehículo. Pues, quiero decirles que esos no entran dentro del decreto. Los que entran, es precisamente los que entraron antes del primer decreto, que fue el 19 de octubre. Entonces, es muy importante este dato, porque no se vaya a malinterpretar y se agarra la gente a querer traer... Vamos a todo el mundo, ¿no? Exacto. Porque hemos venido escuchando que inclusive por ahí, a través de ustedes y de algunos otros medios, que están subiendo los carros americanos. Ah, claro. Por el tema, ¿no? Y en un tiempo los vimos, últimamente no me ha tocado que los traían hasta en madrinas, como si fueran carros de agencia. Es correcto. Es correcto. Sí. Esto puede abonar este proceso a que baje la corrupción también en frontera, ¿no? También. Definitivamente. Porque han entrado de alguna manera, ¿no? Sí. Por omisión o por corrupción. Exacto. Definitivamente. A ver, pero me interesa mucho esto. ¿2017 a la fecha? Hacia atrás. Hacia cinco años. Cinco años. ¿Y cuáles vehículos, que es más fácil, no podrían legalizarse? Obviamente, los que sean del 17. Hacia atrás. O sea, los que sean 18, 19, 20, 21. Eso no entra. Definitivamente no. ¿Qué otros no entrarían? Por ejemplo, algún vehículo blindado, un vehículo de los de lujo, catalogados de lujo, de alta gama. Fuera de eso, obvio que sean fabricados en Estados Unidos y Canadá. O sea, por ejemplo, un auto, vamos a decir, marcas Mercedes-Benz, BMW, Buick, Lincoln, entre otros, a lo mejor no entrarían. No entrarían. Aunque estén muy viejitos. O serían algunas. Sí, mira, el decreto es muy específico y muy, no tenemos margen de decir, este sí entra y este no entra. En la matrícula viene, y los que traen del número del 1 al 4, que son los que son fabricados en Estados Unidos y en Canadá, y el 5 que es el mexicano. Que lo ensamblan aquí y se lo llevan para allá. Todos los que empiezan con letras, esos no entran. Así de plano. Así de plano. Entonces, no sabemos si más adelante hay algún adendum, porque hay demasiados carros japoneses, brasileños, chinos, entonces, ahorita en este decreto no van a entrar. O sea, vamos a repetir nada más, todos los que empiecen con número, en el título, en la serie. En la serie, en el registro vehicular. Vaya situación. Y en el caso de que una persona tenga más de un vehículo, no va a entrar. Tendría que... Es uno por persona. Ni tampoco les van a hacer el trámite de esta mesa de trabajo, estatal o federal, a intermediarios o a coyotes o empadronadores incluso. No, porque tiene que ir el propietario. Tiene que ir personalmente. Tiene que ir personalmente. Tiene que ir personalmente. Porque así lo marca el decreto. Por eso es el tema ese de que es uno por persona, es uno por ciudadano. Entonces, ¿por qué? Porque es para ayudar a la población que no tiene capacidad de pago para comprar un vehículo nuevo. Ahora, yo preguntaría también, ¿cómo van a saber? Estamos platicando con Óscar Luis López Barraza, es el titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Estamos platicando del proceso de regularización de autos americanos, por si nos va sintonizando en este momento, los noticieristas. ¿Cómo van a saber si ahorita alguien está metiendo carros al menudeo o mayoreo por alguna frontera y los está trayendo a Sinaloa o a alguno de los otros estados? Porque efectivamente dice que ya estén circulando en el territorio mexicano. Pero, ¿cómo saber si ahorita están trayendo un carro nuevo al municipio de Ahome o Guasave o Culiacano o Mazatlán? Y que apenas está empadronado y le cambiaron a lo mejor ahí la fecha. Digo, eso no ocurre en México, Óscar, pero por si llegase a ocurrir. Sí, claro. ¿Cómo van a saber ustedes? Mira, hay una plataforma que es a nivel mundial, donde se checa precisamente el carro, por qué fronteras ha pasado, cuándo salió de Estados Unidos, cuándo pasó por la frontera. Entonces, sí existe la información. Sí hay manera. Sí hay manera. Entonces, sí hay manera. Entonces, habrá algunos casos que no los podamos identificar, no te soy muy sincero, ¿no? Pero son los mínimos, entonces, pero en su mayoría sí hay manera de identificarlos. O sea, sí existe la plataforma donde nos dice cuándo salió de Estados Unidos. Ahora, si alguien lo compra aquí de mano a mano, pues eso sí, ¿no? Sí. Ya está circulando aquí. Ya está circulando aquí. El problema es que, como dicen, alguien está especulando ya con precios hacia arriba, ¿no? Es correcto. Hacia arriba, ¿no? Hacia algunos americanos. Porque el decreto es muy específico y es exclusivamente para los carros que se encuentren en este momento circunándolos en el estado de Sinaloa. No los que vienen en tránsito, no los que están todavía en la frontera y se los van a traer. Entonces, sí les hacemos esa recomendación porque luego se presta para ese tipo de cosas. Yo no tenía. Ahorita ya se van a legalizar y voy a ir a comprar uno. Ojo con eso. Nos dice Víctor Iván, ¿me pueden mandar mensaje dónde checo los requisitos para legalizar mi auto? Están en ello, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, algunos de los requisitos son los que comentamos, pero van a subir ustedes. Los vamos a subir a la plataforma. Inclusive en la plataforma del SATES ya tenemos un link que lo manda directamente al exhorto, donde ellos tienen que hacer la primera proforma, donde nos dicen que ese vehículo está en manos de ellos, que no es un vehículo que ha hecho algún mal uso de él, que no es un vehículo robado. Entonces, que es uno de los requisitos también que vienen dentro del decreto. Y lo más importante, ¿cuánto va a costar esto por vehículo? La legalización trae un costo de 2.500, más lo que es el emplacamiento. ¿La placa es aparte? La placa es aparte. En la legalización vienen incluidos todos los derechos. Prácticamente es el costo por legalizarlo. ¿Qué es lo que es adicional? Por obvias razones, el emplacamiento, ¿no? Para que ya ande de manera legal en el Estado y en México. Por todo ese trabajo que tienen que hacer de la calcomanía que trae el registro público vehicular, el trabajo de la Guardia Nacional, bueno, del SAT, entre otros, ¿verdad? Y todo el trabajo que tienen que hacer ustedes. ¿Dónde se van a realizar estos trámites? Vamos a implementar. Ya tenemos en los módulos que tenemos precisamente para el tema de los referendos vehiculares, que ya ves que ahorita en marzo lo que hacemos es que los ampliamos. Afortunadamente tenemos la estructura y la capacidad para poder recibirlos, porque en todo el Estado tenemos alrededor de treinta y tantos módulos entre colectorías y áreas de recaudación. Eso nos va a ayudar porque esos son los que vamos a adecuar. Porque como bien sabes, hay que llevar el vehículo de manera presencial, por eso es el tema de las citas, porque dentro de los requisitos hay que checarlos mecánicamente y que va a lograr que el vehículo no está en su momento dañado, que no tiene alteraciones en sus registros, como alguna anomalía, sobre todo. Por eso es que intervienen esos organismos de seguridad, los periciales y eso porque los van a revisar. ¿Para cuándo sería? Mira, nosotros, ¿qué más quisiéramos? Nosotros lo que queremos es que se empiecen ya a empezar con el proceso. Los del Repube se comprometieron que en diez días nos tendrían listos los sistemas, que eso es lo que hasta ahorita nos tiene un poquito detenidos. Teniendo nosotros eso y teniendo la plataforma, estamos calculando que de quince a veinte días pudiéramos arrancar con las citas. ¿Ya poner la plataforma para las citas? Ya tenemos la plataforma para las citas. Ya ahorita estamos trabajando en adaptar los módulos para poder empezar a recibir los carros, porque hay que hacer adecuaciones, ¿no? Hay que hacer rampas, hay que, este, carpas, donde se van a hacer filas los carros. Entonces, estamos trabajando en eso. En esa logística. En esa logística. Porque si dicen, venga el que pueda, imagínate la fila. Sí, no se puede. Pero con auto no. Menos con auto. Menos que agarran estadios o algo por el estilo. Entonces, por eso es que se va a hacer a través de citas para evitar, este, precisamente eso. Y el cuánto esperan captar, pues es difícil saberlo, ¿no? Pero supongo que han hecho algún cálculo. Sí, hemos hecho algunos cálculos, este, pero cuantitativamente el monto no lo tenemos, no lo tenemos muy específico, porque como no tenemos el número de carros que en su momento, y además que nos limitó el decreto a eliminar esos carros, este, que no están, que no son fabricados en Estados Unidos y Canadá, pues nos disminuye ahí un poquito el padrón, ¿no? ¿Y qué se haría con este dinero que se capta ahí? Se ha dicho que sería para pavimento principalmente. Sí, es correcto. Es que, de hecho, el mismo decreto lo menciona, ¿no? Es, va, la legalización va directamente a los municipios, ¿sí? Básicamente. Básicamente. Va a pasar por el Estado y van a verificar cuáles serían las obras en los municipios. De hecho, ese recurso no pasa por el Estado. No pasaría por el Estado. No, va directamente el pago al gobierno federal. Una vez que el gobierno federal lo capta, lo regresa a los municipios, a través de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Así las cosas. Así las cosas, exacto. Bueno, pues no le va a agradar ahí a Enrique Díaz, ¿no? Esa información. Él nos va a hacer intermediario. ¿A para los municipios, entonces? Sí. ¿Qué es lo que queda en el Estado? Pues el emplacamiento, ¿no? Ah, bueno, pues que... Ahí sí. Y que ya andan circulando y están, pues, utilizando las vías, ¿no? Exacto. Y no pagan sus derechos de vía. Efectivamente. ¿Les van a pedir que tengan su seguro también? Igual que al resto de los que emplacamos. Pues, de hecho, el decreto precisamente se hizo para eso, es uno de los temas principales, que son vehículos que no traen ningún documento y afectan a los terceros que sí andan en regla, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes, entonces, ya más o menos escuchamos el cómo, el cuándo, esperar la fecha únicamente, van a realizar este trámite, que quede claro que va a haber una plataforma también para que saquen esa cita virtual y que es un trámite personal de todos los interesados también. Es correcto. Pues muy pendientes, algunos otros comentarios del auditorio también que nos dejan por acá, nos dicen, ¿deberían de exigir un seguro? Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Raúl Villalpando dice al respecto, que los tope, que sean baratos, saber si habrá descuentos en multas y recargos, en la calca también, nos dicen, en la actual. Ahorita están pagando sin recargo, ¿no? Sí, ahorita estamos con los que están vigentes, que tienen hasta el 31 de marzo, ¿no? Sin problema. De acuerdo, ¿qué pasará con los vehículos que las personas decidan no aprovechar el programa? Dice Daniel Camargo también. Sí, es muy importante esa pregunta, Luis Alberto. Mira, lo ideal, pues, se supone que debieran de regresarlos, ¿no? Pero sí lo vemos muy complicado. Ahorita sí es una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia, porque sabemos inclusive qué va a pasar con todos aquellos que no entraron en su momento. Y luego nos dicen, y luego nos los van a querer quitar, ¿no? Entonces, no es tema ahorita en la mesa. Lo que queremos ahorita es beneficiar a la mayor parte posible de los ciudadanos que no están legalizados sus vehículos. Entonces, una vez terminando con estos que sí entran dentro de este decreto, veremos qué hacer. Ya sea nuestra función, pues, cuál sería en su momento, pues, tratar de incluirlos, hablar, tratar de tocar puestos con el gobierno federal, que son los sindicados, que ellos son los que tienen la facultad de hacerlo. Y ver de qué manera pudieran hacer que entraran. Porque puede haber autos japoneses, por ejemplo, pero que ya están muy viejitos, ¿no? Que andan por acá. Que andan por acá. Y que no van a poder tener placa. ¿No es necesario que estén empadronados estos vehículos para este trámite? No es necesario. Pregunta Jaime Delgado. Sí. No es necesario. Es un tema también que nos han preguntado mucho. Como ahorita lo comentaste al inicio del programa, Luis Alberto, no es un requisito que estén empadronados, que pertenezcan a alguna organización. Por el trámite es 100% personal. No va a poder ir otra persona que no sea el propietario del carro. Y también nos preguntan del auditorio, dice, ¿hasta cuándo sería la fecha? Bueno, ya lo decían, hasta septiembre, ¿no? Es correcto. Más o menos, dicen acá del auditorio. Pues muchísimas gracias, Oscar. Muy pendientes y les pedimos, nos avisen en cuanto hay información justamente del inicio de este programa. Con todo gusto, Luis Alberto. Hay mucha gente pendiente. Claro que sí. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, Oscar Luis López Barras es el titular del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de Sinaloa. Vamos a una pausa. Regresamos.